El Ministerio de Salud anunció 421 nuevos casos de COVID-19 en la semana del 10 al 17 de agosto, con lo que el país se acerca al máximo pico de contagios semanales registrados oficialmente desde el inicio de la pandemia en Nicaragua, que fue de 480 en mayo de 2020. El MinSA registró un aumento de casos en cuatro meses consecutivos, aunque mantienen en uno la cifra de fallecidos en sus reportes semanales desde octubre del año pasado. El Independiente Observatorio Ciudadano identificó 11 muertes sospechosas de la COVID-19 cada día, entre el primero y el 11 de agosto de 2021. Mientras continúa el repunte de contagios, el régimen Ortega Murillo se niega a declarar una alerta frente a la emergencia y, por el contrario, organiza actividades de convocatoria masiva en todo el país y criminaliza a los médicos y periodistas que advierten públicamente sobre la pandemia. Tres trabajadores del área administrativa del diario La Prensa se encuentran desde el lunes en la dirección de auxilio judicial conocida como El Nuevo Chipote, donde fueron citados por la policía como parte de la investigación en contra del periódico más antiguo e importante de Nicaragua. El contador Daniel Calero, el miembro del Departamento de Administración Ramiro Montalbán y el financiero Ernesto Juárez llegaron desde el lunes en la tarde al complejo policial del que aún no han salido. El gerente general y secretario de la Junta Directiva del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holman, fue arrestado desde la madrugada del sábado y el Poder Judicial le dictó detención de 90 días, mientras se realizan las investigaciones por supuesto lavado de dinero y defraudación aduanera, por los que acusan al diario. La policía junto a la Dirección General de Aduanas, la Procuraduría General y el Ministerio Público allanaron la prensa el viernes 13 de agosto y desde ese día el diario está ocupado por agentes antimotines. El relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Baca, considera que el allanamiento a la prensa es un acto de censura, que se barniza con invocar algunos aspectos de los procedimientos legales. El editor jefe de la prensa, Eduardo Enríquez, señaló que el diario no tiene ninguna relación con los delitos de lavado de dinero y defraudación aduanera y reafirmó que continuarán informando. El régimen de Daniel Ortega nacionalizó al ciudadano ruso Víctor Pavlovich Trunkin, director de la planta de vacunas Mechnikov. Esta planta es un fallido proyecto farmacéutico gestionado por Laureano Ortega Murillo y financiado parcialmente con fondos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. La nacionalización de Trunkin fue publicada en la Gaceta de este lunes 16 de agosto. Entre los argumentos publicados está en que el ruso es un profesional del sistema de salud altamente calificado que contribuye al desarrollo tecnológico y científico del pueblo nicaragüense. Trunkin asumió la dirección de la planta de Mechnikov en noviembre de 2016, un mes después de que la misma fuera inaugurada por Rosario Murillo, quien proclamó que sería el laboratorio de Centroamérica. El proyecto se vio envuelto en una fuerte polémica debido a las irregularidades en el manejo de los fondos destinados para la operatividad de la planta, al punto que la misma no estaba en capacidad de operar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos convocó para este viernes 27 de agosto al Estado de Nicaragua a una audiencia sobre el cumplimiento de las medidas provisionales a favor de los líderes opositores Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Violeta Granera y José Adán Aguerri. La Corte Interamericana de Derechos Humanos emplazó al Estado de Nicaragua a liberar a estos presos políticos antes del 8 de julio pasado. Sin embargo, el mandato fue desacatado. Familiares de Chamorro y Maradiaga y sus abogados han denunciado que el régimen de Daniel Ortega no ha respondido a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tampoco a los diferentes recursos legales en los que han demandado pruebas de vida para saber sobre la salud y el paradero de los reos políticos. Analistas políticos consultados por Confidencial estiman que la escalada represiva del régimen fue agravada por la falta de una sólida unidad opositora. La fractura entre las organizaciones opositoras conllevó a que la Alianza Cívica y el Partido Ciudadanos por la Libertad integraran la plataforma Alianza Ciudadana y que la UNAP y otros partidos políticos y el movimiento campesino se mantuvieran en la coalición nacional con la casilla del PRD como opción. Sin embargo, todas estas organizaciones se enfrentan críticas por ser incapaces de albergar el espíritu de las marchas masivas y las protestas ciudadanas de 2018. Un analista político vinculado a la dirigencia de una de estas plataformas opositoras dijo bajo condición de anonimato que si se tuviera que definir de forma simple la raíz del fracaso opositor, esta sería la incapacidad de lograr la unidad contra el régimen. En nuestro sitio web confidencial.com.ni le invitamos a leer el trabajo Los errores que condujeron al fracaso de la oposición, que ofrece un análisis completo sobre los traspíes de la oposición política nicaragüense frente a la dictadura de Daniel Ortega. En nuestro canal de YouTube le invitamos a ver el más reciente episodio de La Última Mirada News con Juan Carlos Sampié, titulado Ortega el carcelero, Murillo vs España y Kitty en el exilio. Gracias por ver este video, con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.